Una frase que es la resolución número 17 de las 70 resoluciones de Jonathan Edwards, una frase que dice tomo la resolución que viviré de tal forma que hubiera deseado hacerlo cuando me muera. Tomo la resolución que viviré de tal forma que hubiera deseado hacerlo de esa forma cuando me muera. Jonathan Edwards fue un predicador utilizado por el Señor para un gran avivamiento. Uno de sus sermones más conocidos, Pecadores en las manos de un Dios airado, cuentan los historiadores que cuando fue predicado en la capilla, toda la capilla se rindió al Señor. Las personas dicen que cuando él entró en aquella capilla, su rostro brillaba como el de un ángel y que él había estado días antes orando, separado durante días y consagrado al Señor solo para ser usado en ese sermón. Cuando él estaba predicando el mensaje, dicen que algunas personas se le acercaban incluso al púlpito y le decía para allá porque sentimos que se va a abrir el suelo y el infierno nos va a tragar. Y muchos fueron movidos al arrepentimiento en ese día. Fue un hombre que el Señor usó en gran manera. Cualquier escrito, cualquier libro que encuentres de Jonathan Edwards tendrá una profundidad que vas a encontrar en pocas personas. De esos hombres no hay muchos. Pero cuando leemos esto que él escribió, fueron 70 resoluciones. Él un día empezó a escribir y escribió 70 resoluciones para su vida, 70 propósitos. No eran noche vieja, no eran para el año nuevo, eran para su vida. Y una de esas resoluciones, esta, la número 17, yo te animo a buscar en internet, puedes encontrar las 70 resoluciones de Jonathan Edwards. Esta decía que quería vivir de tal manera que cuando fuera a morir, hubiera deseado haber vivido como vivió. Y realmente muchas personas cuando llegan al final de sus días, solo llegan llenos de remordimiento, de arrepentimiento, de no haber estado con sus hijos, todo lo que deberían estar. De no haber estado con su esposa, todo lo que no deberían estar, de no haber consagrado su vida más al Señor, de no haber pasado más tiempo con el pueblo de Dios. Hermano, es triste ver como muchos llegan al final de sus días. Es triste ver como muchos llegan al final de sus días simplemente con el pesar de haber malgastado muchos días de su vida, de no haber vivido bien. Claro, si esto se lo dices a la gente del mundo, ellos se despertarán o irán. Es verdad, me tengo que comprar un deportivo, tirarme en paracaídas, hacer puenting, dar la vuelta al mundo en 80 días y cosas similares. Pero somos creyentes, nosotros tenemos la meta principal de nuestra vida muy diferente a la meta de este mundo. Por eso la gente que dice, el mundo y nosotros somos iguales, no, somos totalmente diferentes. Si tú le dices al mundo, aprovecha el tiempo, el mundo piensa en fiesta, en salir, en placeres, en satisfacciones. Si tú le dices al creyente, aprovecha el tiempo, piensa en la gloria de Dios. Y nosotros deberíamos llegar al final de nuestros días, habiendo vivido para Dios, como hemos hecho. No llegar al fin de nuestros días y decir, no serví al Señor, no compartí el Evangelio, no me uní a la iglesia demasiado, no participé de la vida de mis hermanos, viví una fe débil, no cuidé espiritualmente de mis hijos, no instruí espiritualmente a mi familia, no hermano, no podemos llegar al final de nuestros días solamente con el pesar de decir, no hicimos lo que Dios mandó a hacer.